De hecho, es la primera entrevista que hago mucho tiempo de esta naturaleza en un medio y hago muy pocas. Pero haces muy pocas porque quieres hacer muy pocas o porque te llaman muy poco. Claro, que te llamen en agosto y aceptes. En agosto es cuando hay pocas entrevistas, cuando la gente no está presente, están todos de vacaciones, todos los políticos relevantes. Quiero decir, Feijó no está, Sánchez no está, Salvaudrilla no está. Pues que quedas tú, Albert. Y si te llaman para hacerte una entrevista en agosto y dices que sí, ahora no me vengas con la tontería esta de no, rechazo muchas entrevistas. Sí, claro. Y entonces, la primera que aceptas es en The Objective, el medio condenado por excelencia recientemente. Y además en pleno agosto, no me fastidies. Albert, es que de verdad, es que una cosa es que mientas siendo político, pero que dejes de ser político y sigas mintiendo, ostras. Y tuve una posición tan interesante para, siendo candidato, un player importante en la definición. Espera, espera un momento. Es que hay cosas que las tengo que parar para que no me dé una sobredosis de riverismo. Ha dicho, porque fui un player tan importante. Por favor, Albert, pero por favor. Es que te esfuerzas en ser insoportable. Albert Rivera vuelve, pero no vuelve a política. No os preocupéis que os he visto alguno un poco nervioso. No, vuelve a una entrevista y además, después de verla y de comentarla, vamos a entender perfectamente por qué una vuelta a política de Albert Rivera va a ser completamente imposible. Vaya telita de entrevista. O sea, es que por otro lado, aunque no os imaginéis quién ha hecho, pues por supuesto, nuestro queridísimo y condenadísimo medio de comunicación, The Objective. Que resulta que ya sabéis que hace unas pocas semanas fue condenado por una jueza por haberse inventado una noticia sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que la confundía con una señora hostelera de Cantabria y que, por cierto, fue utilizada por manos limpias para la querella que admitió a trámite el juez peinado y todo este lío que montaron y del que parece que ahora en agosto se han olvidado. Bueno, pues The Objective, en este duro agosto, caluroso agosto, con tantas vacaciones y tanta gente, ha dicho, ¿qué hacemos? No tenemos nada que hacer. Y dijeron, llama a Albert Rivera, que por lo que sea yo supongo que tiene la agenda libre y efectivamente tenía la agenda libre y por desgracia la tenía, porque ha dicho una tonterías que ilustran a la perfección la decadencia del personaje, que por otro lado ya conocíamos. No os voy a hacer demasiados spoilers, quiero que disfrutéis, que saboreéis la decadencia vosotros mismos en vivo y en directo. Vamos allá. Además, allá de bromas, creo que el cariño, el aprecio, el respeto de la gente, no solo no lo he perdido, sino cinco años después, pues la verdad que me siento... Tengo la suerte de poder ir por la calle o de saludar a la gente o dedicarme ahora a mi profesión, mi trabajo, mi empresa y mantener por lo menos el respeto de los que no te votaban y el cariño de los que lo hacían, ¿no? El respeto de los que no le votaban y el cariño de los que lo hacían, o sea, yo creo que más bien se ganó la irrelevancia de unos y de otros, porque realmente nadie piensa en ti demasiado. Me considero un afortunado. Dicho eso, efectivamente, una trayectoria meteórica, ¿no? Que se dice, pero literalmente porque en el año 2006, con 26 añitos, me toca encabezar un proyecto. Y ahora aquí, tened en cuenta de que vienen fuertes de vergüenza ajena, sobre todo de alguien, planteáoslo de esta manera, que tiene como una fuerte obsesión por convencerse a sí mismo de lo importante que ha sido, de lo bonito que fue todo. Ha empezado ya diciendo, una meteórica carrera, como hablando de uno mismo. Esto es lo de siempre, ¿no? Llamar, decirle a alguien que es muy guapo, está bien, es un piropo, ¿vale? Decírtelo a ti mismo. Bueno, pues es posible que alguien te diga, es que no tienes abuela tú, que te tienes que decir lo guapo que eres. Bueno, pues empieza una carrera meteórica. Con 26 años empecé, atención, ¿eh? A las ganas que tiene de haberse conocido a sí mismo. Está agradecidísimo de conocerse a sí mismo. No existía ir al notario con 15 personas, fundarlo, y luego acabas gestionando a 30.000 personas, a 4.000 carros públicos, siendo candidato a presidente de gobierno o negociando 400 gobiernos municipales. ¿Esto qué es, Albert? ¿Es una especie de currículum vitae para que te contraten en empresas? No lo resisto más. Después lo leemos en profundidad, pero quiero leeros dos titulares antes de seguir, antes de que sigamos viendo cómo se tira flores y cómo está tan encantadísimo de haberse conocido a sí mismo, dos titulares, ¿eh? Albert Rivera abandona el bufete de abogados que lo fichó y ahora ese bufete de abogados, esto había sido cuando, en el 2022, poco después de abandonar la política, y ahora ese bufete lo acusa de preocupante bajo rendimiento. Él es dirigente de Ciudadanos, que deja la empresa junto a José Manuel Villegas, que también es de Ciudadanos, da otra versión y atribuye al despacho varios incumplimientos del contrato, entre ellos no haberle pagado el variable comprometido. Y aquí otro titular, Albert Rivera pide una indemnización por despido de 500 días por año trabajado cuando él reclamaba que fuera de 20. El expresidente de Ciudadanos ha pedido al bufete Martínez Echevarría que le abone el sueldo hasta 2025. 500 días por año trabajado. Cuando él, cuando estaba en política, decía que los españoles nos merecíamos un despido de 20 días por año trabajado. Aquí están los titulares. Luego lo leemos, lo leemos más detenidamente. Pero vaya, que la empresa para la que empezaste a trabajar, tú que tanto decías, yo vengo del ámbito privado y volveré al ámbito privado. Te despida o que te vayas de ello y te acusen de vago. Hombre, bajo rendimiento. Cada uno que lo entienda como quiera, en mi pueblo eso quiere decir que eras un vago. O varios gobiernos autonómicos o la aplicación del 155 o negocios de presupuestos con el presidente de gobierno. Todo eso hay dos formas de verlo. Con nostalgia o con orgullo. Yo lo veo con orgullo. Con orgullo de lo difícil que fue, de lo bonito que fue y que valió la pena intentarlo, aunque fuera para que esas ideas liberales, por primera vez en democracia se convirtieran en un partido político nítidamente liberal. Por primera vez en democracia, ¿no? Si es que el tipo nos vino a dar todo, solamente que los españoles no estábamos a su altura. O sea, claro, después tú rascas un poco lo que realmente hizo este señor y esas ideas liberales en que se concretaron en darle en absolutamente todas las autonomías y gobiernos municipales donde pudieron el gobierno al Partido Popular. Pactaron con el Partido Popular en Madrid, pudiendo haberse cargado el Partido Popular en Madrid. Lo hicieron también en Castilla y León después de décadas de gobierno del Partido Popular. Lo hicieron en absolutamente todos los lados donde pudieron. Fueron los tontos útiles, la muleta del Partido Popular. Y bueno, después también se le recuerda por cosas, bueno, ultraliberales como esto. La fotografía de Colón, ¿os acordáis? Aquí está, orgullosísimo, el señor Albert Rivera. Al lado, por supuesto, de Pablo Casado. Otro tipo que el viento de la historia ya se lo llevó a otro lugar mejor. Y aquí a Santiago Abascal, que es el único que resiste de toda esta banda. Fíjate qué liberal. Esto fue en 2019. Y en 2019 es ahí lo que estaban pidiendo aquí. Bueno, aquí está Girauta. ¿Os acordáis de Girauta? Bueno, claro que os acordáis. Porque ahora acaba de ser número 3 en las elecciones europeas. No por Ciudadanos, no por el PP, no por el PSOE, por Vox. O sea, alucinante esta fotografía. ¿Cómo defendías el liberalismo? Pidiendo elecciones ya. Porque ya empezasteis a decir aquello de gobierno ilegítimo, etcétera, etcétera. Menos mal que estaban los liberales como el Tom Albert Rivera. Antes de proseguir con la entrevista, daos cuenta o fijaos que todo lo que dice Albert Rivera podría ser sacado de una galleta china de la suerte de estas que la abres y tiene un papelito dentro diciéndote una cosa de esto te lo puedes tomar como algo bueno, como algo malo. Lo importante es perseverar y el camino y no sé qué. Es que habla con galletitas de la suerte chinas. Con fundamentos liberales en lo económico, en lo social, en lo moral. Y que eso canalizará en casi 5 millones de votantes. Si además le sumas a que eso ahora me está sirviendo todo ese bagaje para ponerlo al servicio de mis clientes, de directivos, de CEOs, de presidentes, de compañías. Todo lo que dice está en el sector económico. Es una venta personal. Está haciendo currículum vitae para decir, fijaos lo que gestioné. Soy muy bueno. Hay que canalizarlo. En vez de que la energía no se destruye, se transforma. Y yo la estoy transformando en algo positivo también hacia... Abierto otra galletita. Con empresas y bueno, ahora como empresario también. Claro. Otra gente que ha experimentado unos procesos tan brutales me decía, pero yo, Miguel, hacía lo mismo. Antes, cuando me votaba o me veía todo el mundo, y ahora, y ahora antes me veía o me votaba muchísima gente y ahora no me ve ni me vota nadie. Eso... A ver, hay una cosa para la gestión de la presión y del día a día y de tu propia imagen y de tu propia intimidad. O sea, que te vote la gente es maravilloso, pero también tienes una dependencia de lo que piensen los demás. La primera cosa con sentido que dice. Tú digas o hagas, sino lo que ellos piensan que tú has dicho o has hecho. O intuyen que has hecho. Bueno, es importante lo que hagas, Albert. Por eso perdiste los 5 millones de votos que conseguiste. Es decir una cosa y que te la manipulan y suelen de otra manera. O que tú hayas querido hacer una cosa y resulta que se entienda justo lo contrario. ¿O no? O tener 4 millones de votantes y saber que todo lo que hagas... Pues ahora 5. Desde cuando te tomas un café, cuando sales a la calle, cuando estás con tu familia... O cuando apoyas el gobierno de Ayuso en Madrid, o el gobierno de Mañueco en Castilla y León, o el del Partido Popular en Andalucía, o el de absolutamente en todos los lados del Partido Popular, de repente igual eso del centro liberal, que ni izquierdas ni derechas igual se te cae un poco, ¿no? No es lo que piensen de lo que haces, sino lo que realmente hiciste, Albert. No puede ser eso. Que el equivocado no fuesen todos los españoles que son tontísimos, sino que igual lo fuiste tú. Es que es tan complaciente consigo mismo constantemente. Lo que tiene que hacer aquí, porque básicamente ha dicho, bueno, entrevista en agosto para cubrir un poco este hueco. Que tampoco, por cierto, me ha visto demasiada gente, tiene 9.000 visualizaciones. Estoy seguro de que este vídeo que estáis viendo ahora mismo va a tener bastante más visualizaciones al cabo de un día entero, como este vídeo lleva subido. Es decir, seguramente vea más gente la entrevista a Albert Rivera a través de esta videocrítica de alguna manera que le estamos haciendo, que por puro interés, por genuino interés en lo que está haciendo Rivera, que insisto, está haciendo currículum para decir, hey, empresarios, que estoy aquí, que he tenido muchas gestiones súper buenas, súper interesantes, wow, sé gestionar equipos de 30.000 personas. Bueno, también sabes dilapidar botas. Tienes un hotel, todo tiene un escrutinio público y tu vida está al servicio de los demás, ¿no? No es la única profesión, no es la única actividad que tiene ese handicap, ¿no? Bueno, aquí por lo menos sobre ti no se inventaban noticias falsas, ¿no? Como por ejemplo con los de Podemos, que hacían directamente informes falsos. A vosotros lo definían en un momento como el Podemos de derechas, ¿no? Bueno, pues el Podemos de derechas no tuvo que sufrir tanto como el Podemos de izquierdas, al que literalmente tenía una policía patriótica, así se llamaban ellos mismos, creada por el Partido Popular para inventarse informes falsos que después, pues bueno, difundían por medios de comunicación afines, que en este caso, si hubiese existido The Objective en aquel momento, pues también lo habrían difundido sin lugar a dudas, vaya. Se vivía más tranquilo, ¿no? Siendo de ciudadanos. Tenía que ver sus películas y a un empresario tenía que comprarle sus servicios, sus productos. Pero cuando el escrutinio es toda la población. Toda la población decide si tú eres bueno, malo, regular, si te equivocas y aciertas. Solo faltaría, ¿no? Para el seleccionador nacional le he pasado parecido, ¿no? Que todo el mundo sabe quién tiene que jugar de titular. Ya se está comparando con el seleccionador nacional, ¿eh? Es un fenómeno psicológicamente muy interesante, pero es un aprendizaje brutal. O sea, yo me siento muy privilegiado porque yo... La universidad de la vida. ...de nueve años en la política. Claro. Y yo con 26 fundé un partido entre... Vuelve a... Vuelve a repetir... A los años recién cumplidos me veo con un ba... Espérate un momento, espérate un momento. Vuelve a repetir lo de los 26 añitos, 40 años... Fijaos en una cosa. O sea, cuando os encontréis con alguien que está constantemente repitiendo lo joven que empezó con determinadas cosas... Hombre, desconfía un poco de eso. Porque es como echándose flores a sí mismo. Oye, que te lo digan otros, ¿vale? Fantástico. Joder, pues, Albert Rivera empezó con 26 años y con 39 abandonó la política... Tal. Que lo digas tú mismo, de ti mismo, constantemente... Hombre, yo me preocuparía un poco por la egolatría de la persona que lo está diciendo. Que sí, que ya lo ha repetido dos veces. Que empezaste súper joven. Fantástico, Albert. Tengo una mochila... Ya te hemos visto. ...con unos conocimientos, con unas experiencias vividas... Es un currículo en vitae constante. Es alucinante. Ponerlo al servicio de terceros, ya sea en la docencia, en la universidad, en el Instituto de Liderazgo... Que sí, que quieres trabajo, Albert. Los directivos, ya sea con mis clientes cuando tenemos que hacer una negociación... Está bien, ¿eh? Hacer una estrategia, pues bueno... Le prefiero pidiendo trabajo en The Objective... De dirección, en esos consejos... Que en política española, siguiendo el perrito faldero del Partido Popular, os lo digo así. Por eso, más de entrenador, si me permite la expresión, o de segundo entrenador que de delantero. Claro. Cuando te contratan pasa esto, que dicen que tenías un preocupante o bajo rendimiento. Yo entiendo que necesites ahora hacer currículo. Es distinto, pero también es bonito. ¿Y qué papel atribuyes tú a tu éxito en la irrupción en la política, a la crisis de 2008 y a estas dos décadas tan... tan brutales que llevamos de cambios? ¿No? Podemos hacer... 2004 fue el atentado del 11M y yo creo que no han parado de pasar cosas desde el 2004. Bueno, la irrupción de Ciudadanos tuvo más que ver, en realidad, con la crisis territorial o institucional provocada por el nacionalismo y el separatismo en Cataluña. Es la realidad... En la realidad, bueno, también esto es una de las primeras verdades que dice también. Que sí, que resistís bajo el calor del proceso independentista catalán. Como una reacción y básicamente como los máximos portadores del España se rompe, que al final os lo ha acabado robando el Partido Popular y Vox. De hecho, todos vuestros votos en los quedó Vox directamente. Tan de centro no seríais si todos los votos que conseguisteis sacar básicamente se los acabó llamando Vox. Lo que pasa es que repetíais mejor y más fuerte que nadie España se rompe, España se rompe. Y eso movilizaba. Diez años después, todo sigue exactamente igual. El Partido Popular sigue repitiéndolo y Vox sigue repitiéndolo. Pero decir que naces al calor simplemente de arrepentir que España se rompe, pues tampoco te dejan demasiada buena posición. Sobre todo teniendo en cuenta que, vaya por dios, spoiler tremendo. España no se ha roto. El Partido Popular activó, digamos, el hartazgo, la preocupación de una parte de la sociedad en su vida barcelonesa catalana. Y luego, por extensión, eso se ha convertido, como estamos todavía viendo hoy, fíjate, han pasado tantos años y todavía está el debate abierto y el problema existente. Con lo cual, yo creo que eso fue un activo. Luego la crisis económica fue otra, la corrupción fue otra. Hombre, que diga que el problema del independentismo sigue de la misma manera. Es lo que le gustaría a la derecha española, por supuesto. Para que algo suceda suele... Para que algo grande suceda suele tener varias causas, ¿no? Para que algo grande. La corrupción de Ciudadanos tuvo que ver con todo eso. También es cierto que hubo muchos que lo intentaron y no lo consiguen. No lo va a decir, ¿no? No, no, no lo ha dicho. O sea, en el momento en el que aparece Ciudadanos, con fuerza, ¿no? En Cataluña, que ya llevaban un tiempo, con una presencia buena y medio moderada. No, con fuerza. La política nacional, pues es después de que apareciese Podemos en 2014. Y hubo un momento, una sensación, un contexto de pérdida de confianza con el bipartidismo en España, de pérdida de confianza con el Partido Socialista, con el Partido Popular. Y muchos de los votantes que habían votado tradicionalmente a partidos del bipartidismo, optaron por otras opciones diferentes. Muchos de ellos, más de izquierdas, votaron, aunque fue un voto bastante transversal al principio, después ya se ideologizó un poco más, pero votaron a Podemos en su momento. Y, entonces, directamente es lo que se decía en aquel momento. Necesitamos un Podemos de derechas y, vaya casualidad, para aquellos descontentos del Partido Popular, para que no se fuesen a la abstención, vino una opción política que decía que iban a robar, que iban a ser distintos, que iban a pactar izquierdas y derechas, que fuisteis vosotros. Lo que se llamaba el Podemos de derechas. Pero esto, por lo que sea, no va a decir, ni lo va a mencionar. No sé si le preguntas al dueño de Amazon o al dueño de... ¿Qué dice? Tiene que ver la irrupción de sus empresas con la digitalización. Se está comparando con Amazon, el tipo. Es brutal, me encanta. Cada minuto nos da una de estas. Que la gente lo vea como una opción real. Por Dios, Albert. Estaba UPyD, ¿no? Por eso hay otros ejemplos de gente que lo ha intentado. Ahí estaba UPyD dando la misma pena que Ciudadanos. Legítimos y, además, necesarios. Y muchos otros partidos que se presentan a las listas y les ves, pero nunca les has votado. Por eso ponía el énfasis antes el hecho y, además, este medio que es el Liberal, cosa que me gusta mucho el nombre. Es obvio. Redactar… Bueno, es como un apartado que tiene The Objective. El canal es The Objective, pero no sé. Tiene como un medio dentro de The Objective que se llama Liberal. No me preguntéis. Chiringuitos de The Objective. Parece una tontería, pero redactar por primera vez un ideario liberal de un partido que tiene votos. Por primera vez. No digo un partido con votos y con cargos públicos que se integra en el Grupo Liberal Europeo y, además, con un papel muy importante que tuvimos, ¿no? Eso era una novedad. Como lo han pasado todo el rato, el pobre, claro. Por los adversarios, ¿no? Con lo cual, eso… Una novedad mal ejecutada, seguramente, porque si no habría resistido en el tiempo. …del legado que queda, que es no tanto las siglas, que las siglas son al servicio, digamos, de la sociedad, sino las ideas, las personas, y que eso esté ahí latente y que podamos tener un debate hoy y defender ideas liberales sin complejos, por lo menos como algunos hacemos, pues me parece una necesidad para un mundo como el que vivimos. Y me imagino que habrás repasado millones de veces tu declive. ¿A qué lo atribuyes? Se lo ha dicho en la cara, ¿eh? Tu declive. ¿En qué te equivocaste? No hace nada nunca se equivoca, ¿no? Con lo cual, los que hemos hecho muchas cosas nos hemos equivocado muchas veces. Ah, bueno. Lo que no creo es que me pueda equivocar en cumplir mi palabra o en decir lo que va a pasar. Entonces, si yo digo que va a pasar una cosa y no pasa, entonces me he equivocado. Si yo digo, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pactar con estos, cuidado que va a hacer lo otro y pasa, la pregunta es, ¿estás equivocado tú o se han equivocado otros? Entonces, no lo sé. Yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida. Lo que pasa es que intento aprender de los errores, ¿no? Vale. No me he enterado. He dicho, sí, me he equivocado mucho, pero bueno, yo advertí de que iba a pasar algo, ya ha pasado, entonces no me he equivocado, ¿no? Y después dice, no, pero sí me he equivocado. ¿Qué es lo que advertiste, Albert? Que iba a haber un pacto del PSOE con Podemos. ¡Oh, qué gran advertencia! Que España se rompía. ¡Oh, súper advertencia! Bueno, que finalmente, igual tú consideras que sí, ¿eh? Porque ahora igual te has sumado a esa corriente tan liberal de opinión del Partido Popular y de Vox, Superliberal Vox, que dice eso de que Salvador Illa es independentista. Que el primer presidente en una década no independentista en Cataluña resulta que también es independentista porque les da la gana a ellos. Pero, hombre, más allá de eso, ¿en qué has acertado, Albert? Desde luego, cuando algo sucede negativo también, cuando hay un mal resultado electoral, como pasan los éxitos, te decía antes, pasan los fracasos. Cuando algo grande pasa o cuando algo malo pasa, suele ser porque hay varias causas, ¿no? Unas ajenas, otras propias. Es, obviamente, en España, no en España, en el mundo entero hay una polarización sin precedentes. Están desapareciendo los partidos moderados de la faz de la Tierra. Muchos países están desapareciendo literalmente. Moderados eran ellos, claro. Y enfrentamientos muy polarizantes, ¿no? Los propios partidos tradicionales cada vez están más polarizados. El ejemplo del Partido Demócrata, el Partido Republicano en Estados Unidos es otro ejemplo, ¿no? Son partidos tradicionales, pero una sociedad muy polarizada. Es que me alucina decir, ¿no? Deja de tocarte a la nariz, Albert. Te voy a quitar este fotógrafo. Una realidad. Así. He estado diciendo, no. Están muy polarizados el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hombre, Albert, no me fastidies. O sea, que me intentes vender que está igual de polarizado el señor Donald Trump, que va por ahí diciendo que podría pegarle tiros a la gente en la quinta avenida y le seguirían votando. Y dice, voy a coger a las mujeres por él. Y que es lo mismo exactamente, exactamente lo mismo que Kamala Harris o que Joe Biden. Hombre, no me parece igual de polarizada Kamala Harris, que es una demócrata moderada, que aquí en España podría ser ideológicamente cuca gamarra con lo que es Donald Trump. Por Dios. Pero bueno, así son estos, ¿no? Que dicen, somos liberales de centro. Unos que dicen, no, estamos en contra del racismo y del fascismo, y otros que son racistas y fascistas. Y nosotros estamos en medio. Y decimos, los dos son igual de malos. Hombre, por favor. Pues igual de malo no me parece un antifascista o un antirracista que un fascista o un racista. Pero bueno, si tú estás en esa posición del centro centrado o muy moderado, de centro comercial eres tú, Albert Rivera. En la realidad también lo que decimos, la irrupción de otros partidos también, de nuevos partidos, y tú dejas ese nuevo. Pero bueno, yo por no hacer un análisis político, porque vamos a hablar de economía. Eso es. Justamente todo eso forma parte de un legado, de un pasado y de un aprendizaje. Y yo creo que lo acertado, yo lo veo así en la vida, es aprender de todo. De lo que te ha ido muy bien, de lo que no te ha ido tan bien. Otra galletita de la suerte se acaba de sacar. Pero como bagaje. Yo creo que... Muy bien, Albert. No puede ser nostálgico de uno mismo, uno no puede echarse de menos a sí mismo. Entonces, cuando la gente habla de volver a la política, no volver, yo siempre cierro esa puerta, te contesto la pregunta, porque creo que la vida son etapas. Sí, pero no es porque no quieras, es porque no puedes. Estaba tan apasionante, tan novedosa, que aprendí tanto, vi tantas cosas y tuve una posición tan interesante para... Siendo candidato, un player importante la definí... Espera, espera un momento, es que hay cosas que las tengo que parar para que no me dé una sobredosis de riverismo. Ha dicho, porque fui un player tan importante. Por favor, Albert, pero por favor. Es que te esfuerzas en ser insoportable. Te esfuerzas en ser insoportable, Albert. Nacional. Uf. Que volver a la política no es para mí una opción. Pero no por nada, sino porque estoy en otra cosa. No, por... Porque no puedes. Repite conmigo. Porque no puedes. Entiendo. Porque nadie te echa de menos, Albert. Es un requisito relevante y tiene una notoriedad. No puedo preguntar por eso, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero también hay que entender que la vida son etapas y veo... Otra vez. A lo mejor está muy nostálgica de sí mismo. O contando batallitas siempre. O estando todo el día intentando buscar esos puntos de notoriedad. Como tú, que te han llamado y has ido desesperado en agosto para decir, yo con 26 años, yo con 26 años. Que sí, ya te vimos con 26 años. Y me pasa igual, justo lo contrario. Yo huyo. Lo contrario. De hecho, es la primera entrevista que hago mucho tiempo de esta naturaleza en un medio. Y hago muy pocas porque creo que si hubiera querido quedarme me hubiera quedado en otra. Pero haces muy pocas porque quieres hacer muy pocas o porque te llaman muy poco. Pues claro, que te llamen en agosto. Hombre. Y aceptes. Quiero decir, en agosto es cuando hay pocas entrevistas, cuando la gente no está presente, están todos de vacaciones, todos los políticos relevantes. Quiero decir, Feijóo no está, Sánchez no está, Salvaudrilla no está. Pues que queda, o sea, quedas tú, Albert. Y si te llaman para hacerte una entrevista en agosto y dices que sí, ahora no me vengas con la tontería esta de, no, rechazo muchas entrevistas. Y claro. Entonces, la primera que aceptas es The Objective, el medio condenado por excelencia recientemente. Y además en pleno agosto. No me fastidies. Albert, es que de verdad, es que una cosa es que mientas siendo político, pero que dejes de ser político y sigas mintiendo. Igual, en otro puesto, en otro cargo, pero me podía haber quedado como se quedan muchos. Es increíble esto. Lo quise hacer porque me fui de verdad, irse de verdad conlleva también no echarse de menos. ¿Y a qué atribuyes? Cuantas más veces lo repite, cuantas más veces lo repite, más falso queda. La organización, y yo tengo una teoría, la teoría es que a lo largo de las últimas décadas ha habido una convergencia en los aspectos, en el terreno económico, entre la socialdemocracia y el centro… Es cierto eso. O sea, la derecha ha aceptado el estado del bienestar, la izquierda ha aceptado el mercado, y entonces un par de diferencias. Yo diría que más que la izquierda ante el mercado, y que algunos que se llamaban socialistas, no voy a dar nombres ahora mismo, pero seguro que os imagináis unos cuantos, aceptaron las ideas neoliberales de la derecha en muchos casos. Eso sí, ocurrió una gran convergencia. Y eso en España se vio muy claro con Zapatero, hay que trasladar el debate al terreno cultural. Y en el terreno cultural los acuerdos son más complicados porque los problemas no son divisibles. Ojo, repartir el PIB, llegar a un consenso sobre el aborto. ¿Estás a favor? Ojo, que ahora se viene opinión de Albert Rivera sobre qué pasa con la izquierda. Bueno, como él sabe también lo que pasa con el centro y con la derecha, ahora toca su opinión todavía mejor de qué pasa con la izquierda, atención. Yo creo que hay muchas causas también en la polarización. Una de ellas, efectivamente, son los logros de los partidos moderados, de las corrientes moderadas, la socialdemocracia, el liberalismo, la democracia cristiana, que en Europa, además, la gente a veces no se da cuenta, pero las mayorías parlamentarias europeas en las últimas décadas se han compuesto de esas tres corrientes, básicamente, con lo cual no ha sido ni siquiera de un solo color y, de hecho, probablemente se va a revalidar, están debatiendo ahora. Entonces, ¿a qué se debe? A muchas causas. Luego, yo sí que creo que, a diferencia del centro derecha, la izquierda, sí que se ha quedado sin, o sea, el socialismo, mejor dicho, sí que por una cuestión de éxito, incluso, se ha quedado sin discurso. Es decir, cuando tú consolidas los derechos laborales, los derechos sociales, las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, si esos son tus éxitos, que lo son en parte de la socialdemocracia, no solo de ellos, pero en parte del socialismo europeo, ¿qué pasa? Que cuando todo eso se consolida en una constitución, pasa a ser de todos. Por lo cual, tu bandera principal de diferenciación frente al centro derecha no existe, porque el centro derecha también asume las pensiones, la sanidad pública, la educación... Hombre, ojalá fuese así, Albert, y no fuese que... Es que lo acabamos de ver aquí, ¿eh? Cuando tú estabas exigiendo una indemnización a los que te despidieron, bueno, por esto insisto, por tu preocupante bajo rendimiento y estabas pidiendo un despido de 500 días por año trabajado, que no está mal, lo que tú pedías cuando estabas en política activa era bajarlo a los 20. Es decir, hablabas de rebajar el coste del despido. Entonces, caram, tú me digas que la derecha y el centro que han asumido la agenda de derechos laborales y demás y de pensiones y de sanidad pública, hombre, Albert, me parece un poco osado por tu parte, siendo además tú uno de los instigadores para que se tradujese, pues eso, el coste del despido, o que tus amigos del Partido Popular ahora mismo, cada vez que se plantea una subida al salario mínimo, que es una cosa que es ínfima ahora mismo, pero aún así, cada vez que se ha planteado, desde que se subieron los 735 euros, han estado siempre en contra. Así que, que me digas eso de que hay un consenso básico y con los servicios públicos, hombre, que me digas eso también, teniendo en Madrid la sanidad como la tiene Isabel Díaz Ayuso, por no hablar de las residencias, que si no nos vamos a otro tema, hombre, pues hace un poco aguas tu discurso, Alberto. El estado de bienestar. Sí, eso es lo que dice Gabriel Tortella, que es el socialista. Una vez conseguido el estado del bienestar, ya está conseguido, ya no hay ningún riesgo, ¿no? Los 60, los 70, los 80, el socialismo de finales del siglo XX. Análisis de la ESO, esto, ¿no? Y entonces hay un nuevo, un neosocialismo o una nueva corriente de la izquierda, Woke, ¿no? Como estamos viendo. Woke. Internacional, que es… Como este es un player, pues entonces dice Woke. Hay que coger causas de minorías para que hayan víctimas y verdugos, ¿no? Ay, por favor. Los verdugos intentan que sean los de la derecha y las víctimas de izquierdas, cuando además a veces tiene poco sentido porque el medioambientalismo, por ejemplo, o el medioambiente, no es de izquierdas ni de derechas. Es una cosa que nos afecta a todos. Y como eso, pues el feminismo tampoco es de izquierdas ni de derechas, es de todos. Es decir… No, qué casualidad. No es una cosa ni de izquierdas ni de derechas, pero luego cuando se trata de luchar a favor del aborto, pues bueno, están los partidos de derechas que lo quieren prohibir, o por lo menos restringirlo, o permitir que se vaya a rezar delante de las clínicas donde se hacen los abortos y la izquierda lo defiende. Cuando se trata del matrimonio igualitario, la derecha sale a manifestarse, que es que parece que se nos olvida eso. Pero es que hace dos días que estaba la derecha en la calle, junto a la conferencia espiscopal, protestando porque el matrimonio igualitario iba a acabar con la institución del matrimonio, que también te tienes que reír. Pero oye, que sí, que son cosas tanto de izquierdas como de derechas. El cambio climático. Y mientras algunos estamos diciendo y alertando de la importancia de esto, otros miran para el otro lado y se siguen cargando todos los entornos naturales, como por ejemplo la manga del Mar Menor, y pasan de absolutamente todo. O mientras ponen restricciones de agua para algunos pueblos donde hay severa sequía en España, mientras tanto siguen regando con ingentes cantidades de litros los campos de golf de aquellos que tienen mucha pasta. Bueno, que sí, que no es ni de izquierdas ni de derechas, pero casualmente la derecha siempre se pone en un sitio muy concreto y la izquierda suele ponerse en otro. Pero ni de izquierdas ni de derechas, por supuesto, Albert. Haces unos análisis finísimos. Pero cogen esas banderas como para intentar generar una dicotomía, una diferenciación. Eso genera polarización también, ¿no? O sea, es que es una vez más. Eso genera polarización. ¿El qué? Es decir, quiero defender los derechos del colectivo LGTBI. Creo que las personas del colectivo LGTBI son personas que merecen todo el respeto y los derechos del mundo y que sean reconocidos por ley. Ay, no, a mí eso me parece mal. No, polarización. Hombre, pues yo estoy con los derechos humanos y tú estás diciendo que no se los merecen. Eso es polarización. Como decir que aprobar... Por llamar una cosa que por lo menos parece que ya está superada, pero lo que os decía del matrimonio homosexual, no es que generas una frontera y divides a la sociedad en dos partes, polarizas... No polarizo. Digo que hay personas que merecen también el derecho a poder tener un matrimonio, aunque sean personas del mismo sexo. ¿Eso tú crees que polariza a la sociedad? No, claro, porque si dices eso polarizas entre buenos y malos, que no. Que creo que los derechos humanos se respetan y punto. Y ahora con el tiempo, aquellos que lo criticaban y aquellos que salían, insisto, a la calle a manifestarse en contra de esto, también lo pueden ejercer. Bueno, pues exactamente lo mismo con todo. Con la eutanasia también. Ellos lo llaman el derecho... No sé ni cómo lo llaman, pero dicen que eso es matar gente, básicamente. Cuando es el derecho a la muerte digna. Entonces también eso polariza a la sociedad. Hombre, por Dios. Por Dios. Y después dice que simplemente el socialismo y la izquierda actual, el neosocialismo, que lo llamas, simplemente se centra en estos aspectos más culturales. Como si no fuesen importantes, ¿eh? Temas como el racismo, que ahora está a tope de la derecha con ello. Temas como el colectivo LGTB y tal. Pero es que además es mentira. Porque te puedes dedicar a ese tipo de cosas y está bien dedicarte a ello, porque no es irrelevante al mismo tiempo que te dedicas a cuestiones materiales. Como también se hace. O sea, no sé si estamos todo el día, al menos yo... Bueno, estamos todo el día hablando de la subida del salario mínimo. Oye, se olvidan de la subida del salario mínimo. De la reforma laboral. ¿Eso qué es? ¿Es una cuestión cultural eso, no? Reforma laboral. ¿Cuántos días te pagan por despedirte? Eso también es una cuestión laboral. De impuestos. De si subimos los impuestos a los ricos o pagamos más impuestos. La gente común. Ese tipo de cosas son las que estamos también todo el día hablando. Solamente que te quedes tú con las cosas culturales y con las batallas de lo cultural o LGTBI, pues es tu culpa. O más bien, es culpa de la derecha que está todo el día diciendo que nos adoctrinan, que utilizan palabras estas como woke, para decirnos que sois woke. ¿Woke? Mira, woke mis narices. Lo que pasa es que yo, primero, respeto los derechos humanos en cuestiones que tienen que ver con la identidad, por supuesto, pero al mismo tiempo te estoy todo el día hablando de cuestiones materiales. Y esta diferenciación entre que la izquierda ha dejado las cosas materiales es falsa. Y te la dice seguramente para tranquilizarte tú. Pero claro que seguimos hablando de cuestiones materiales. Claro que es una cuestión material si llegas o no llegas a fin de mes. Y estamos todo el día dando la matraga con ello. Es que acabo de subir un par de vídeos hablando sobre gente de tu estilo, que se creen que tienen la vida... Bueno, no. Que se creen, no. Que tienen la vida solucionada. Y que van por ahí dando lecciones, como si supiesen de todo, diciendo que los camareros de este país es que no trabajan las 12 horas que deberían trabajar y se quejan todo el día. Eso es una cuestión material. Defender a esa gente, a los currelas. Mira cómo tú aquí estás recitando galletas de la suerte chinas de esta manera tan ridícula e infame. Que de ahí surgen movimientos de derecha muy dura que se rebelan frente a eso o que se enfrentan a eso también. No estamos viendo movimientos de derecha. Mira el resultado parlamentario europeo. Una derecha dura. O sea, que es culpa de la izquierda que aparezca una derecha dura. Gobernar Francia... No culpa tuya que hiciste todo un discurso... ...de Vox... ...sobre el que después se sustentó Vox. Porque todos tus votantes se fueron con Santiago Vascal después. No han salido de la nada los votantes de Santiago Vascal de Vox. Han salido entre el Partido Popular y tus votantes que se quedaron huérfanos porque Ciudadanos dejó de existir. Entonces, ¿dónde crees que están? Se han ido a su casa. No, narices. Se han ido porque tú tenías el discurso de que se acaba España, de ETA todo el día. O sea, joder, ETA anda que no hablaron de ETA en Ciudadanos. Todo el día dando por culo con el asunto de ETA. Y ahora pues ese mismo discurso lo ha cogido y lo ha radicalizado Vox. Más Vox, por supuesto. Pero es que lo iniciasteis vosotros. Y ahora que vengas aquí a dar lecciones, que eches la culpa a la izquierda de que hayan subido partidos extremistas, manda narices. La polarización de manera racional ha sido la izquierda. Zapatero fue un ejemplo en España también de eso. Es decir, oye, mientras yo me alinee con esto, la derecha no gobierna. Y Sánchez lo interpreta muy bien también. Oye, mientras yo tenga todos los independentistas conmigo, movimientos independentistas o populistas tipo Podemos pacten conmigo, pues el centro derecha no gobierna. Yo creo que es un movimiento que no es equidistante, es que es una izquierda que lo ha hecho y un centro derecha que quizá… Un centro derecha, dice. O sea, cuando lo que tenemos ahora es el Partido Popular, donde está Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, muy de centro derecha, dándole medallas a Milei y medallas al pueblo de Israel mientras hace lo que hacen en Gaza. Y, por otro lado, el otro centro derecha, supongo que es Vox, porque no hay más. Ese centro derecha del que hablas está con nosotros ahora mismo, Albert Rivera. El centro derecha moderado, liberales y democráticos cristianos, no han sabido tener una alternativa a eso en algunos casos. Es que no existe en España. Es un tema global, no solo de España, que en España también lo hemos reflejado y en Europa, pero es un fenómeno que yo también lo atribuyo al modelo digital. Es decir, no es lo mismo una comunicación sosegada y tranquila, donde la gente lee, observa, escucha, que un modelo que vamos de titulares. Bueno, eso puede tener cierta razón. Creo que es un debate interesante. No está del todo equivocado, pero también os digo. Eso de idealizar cuando no había redes sociales, creo que también es un poco falso, porque en 2004 no había redes sociales, e igualmente las barbaridades que se dijeron del 11M, la cantidad de noticias falsas, las horas y horas de transmisión en cadenas como la COPE, con Federico Jiménez de los Santos, incluso portadas e investigaciones infames que aparecieron en el mundo y en otros medios de comunicación, sembrando la duda y hablando de conspiraciones que tuvieron consecuencias muy graves, lo que se podría decir ahora polarización, no ocurrió con redes sociales, ocurrió con medios tradicionales y también ocurrió eso. Así que echarle la culpa de todo a las redes sociales puede ser muy atractivo para decir, no, es que estos momentos son más difíciles, pero mentir eso subo siempre. Y formas de mentir también las subo siempre y sin vergüenzas dispuestos a hacerlo, también lo subo siempre. Las redes sociales igual lo facilitan, eso es cierto. Pero hombre, mira, os iba a decir, yo termino aquí porque todo tiene un límite, pero si queréis ver el vídeo os iba a decir que lo podéis continuar viendo en The Objective, pero probablemente no queráis hacerlo porque ya habéis tenido una reacción más que suficiente y más que contundente de esta durísima entrevista a Albert Rivera, que de verdad lo recordaba chungo a este señor, pero no tan chungo. Ahora con un punto egocéntrico, nostálgico de sí mismo tremendo, al mismo tiempo que dice que no es en absoluto nostálgico y yo ya me sometí a una tortura lo suficientemente grande comentando este asunto, no sé, recordando un poco tiempos más haciagos, para él seguramente más bonitos y viendo cómo hace en vivo y en directo un currículum para ver si alguien le contrata, a pesar de que aquí también hayamos recordado que el último sitio donde estuvo lo despidieron por vago, aunque ellos lo dijeron preocupante bajo rendimiento. En fin, os leo en los comentarios para ver qué opináis sobre la trayectoria de Albert Rivera como apareció con 26 años, lo repetí unas cuantas veces, cómo llegó a donde llegó, de verdad con muchos votos detrás y después cómo todo su capital político lo dilapidó tomando las peores decisiones, las decisiones más absurdas posibles y convirtiéndose simplemente en la muleta del Partido Popular. Y eso lo hizo desde bien temprano. Recordad la imagen del trío de Colón, que aquello fue un poco como su tumba política donde ya se vio claramente que Ciudadanos deseaba ser el nuevo Partido Popular, deseaba ser el nuevo partido de la derecha y se olvidó todo ese rollo del liberalismo y demás. Y bueno, pues, ¿qué opináis de este fin, de esta entrevista un tanto extraña que yo creo que, bueno, que como decía al principio, le impide volver a política, no porque él no quiera. Dice, no quiero, no quiero, no, sino porque no puede y porque está completamente insostenible un perfil como este hoy en día. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.